Ya no me pinto mi sonrisa nueva para recibirte Ya no me muero por besar tus labios ni quemar tu piel Ya no me rompo la esperanza a golpes contra tu inconsciencia Murió mi paciencia y ahora estoy despierta No me quedan ganas para verte más Ya no recuerdo que me hizo un día quedarme a tu lado Por más que quiera no recuerdo que pude encontrar en ti He estado ciega demasiado tiempo y ahora estoy cansada de seguirte el juego Cuando nace el alma estaré muy lejos, muy lejos de ti No te puedo creer, ya ni puedo creer que te olvidaste de mí No te miras enfrente, esta guión no se va Voy a cambiar mi suerte, ya no tomo tu voto Lo que me has hecho más fuerte Malgastado punto de ilusiones, tuve una gran vida Sin darme cuenta de que para ti he sido un gancho más Me sedujiste de falsas promesas y con fantasías Me pasaron eternas todas las mentiras que ni tú creías Pero yo creí ¡Toma! 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 No tengo tu voz, nunca, tú me has hecho algo Ya no me afecta tu dolor, tu fuerza es justo de matar el dolor No me lo puedes, no me hieres Ya no me hagas nada tu corazón, muerto y corrupto de tanto rencor No me hagas nada entre tú y yo, todo acabó ¡Y arriba! No te pago a creer, no te pago a creer No olvidaste de mí, me caerías en frente No hay miedo a salvar, voy a cambiar mi suerte Ya no tengo tu voz, tú me has hecho más fuerte Enferrar en un cuerpo equivocado Con mil llagas en las manos, luchando por vivir Dentro del huracán que le atropelló Que la exfixia que le atrapa, que tanto le hizo sufrir Lo importante era el fin Su manera de sentir ¡Aquí no puedo! No hay miedo a creer, que la exfixia que le atrapa, que tanto le hizo sufrir Lo importante era el fin, su manera de sentir la espera Yo vivo malas pasadas, volviendo la entregancha, el afecto que entregaba Que aún el huracán le atormentaba, ese sueño es que anhelaba por sentir como una flor Donde no existe condena, si se trata de lo ella ¡Arriba! Y en todo, cantote, sé que es posible que es por más amor bajo un rincón sin dejar de ver Si por un beso volvías en la vida, no importa tu sexo Si pones el alma en cada gesto de amor, la le dabas como una flor Sientes dolor, sientes dolor, el deshojarme del corazón Sientes la espina que rompe tu llanto Si por un beso volvías en la vida, no importa tu sexo Si por un beso volvías en la vida, no importa tu sexo Si por un beso volvías en la vida, no importa tu sexo Sientes dolor, soportando tempestades por sentir como una flor Y ahora no existe condena, y al final valió la pena ¡Arriba! ¡Arriba! Si por un beso volvías en la vida, no importa tu sexo Si pones el alma en cada gesto de amor, la le dabas como una flor Sientes dolor Tal vez sojaste en el corazón Sientes la estira que rompe tu llanto Si por un beso, por estar en la vida Importa tu sexo Y pones el animal Sientes la estira que rompe tu llanto Hasta la próxima Sientes la estira que rompe tu llanto 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 Sientes la estira que rompe tu llanto